El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir a un receptor. La argumentación se utiliza en una amplia variedad de textos, especialmente en los científicos, filosóficos, en el ensayo, en la oratoria política y judicial, en los textos periodísticos de opinión y en algunos mensajes publicitarios. En esta ocasión solo analizaremos el artículo de opinión. Iniciemos entonces. ¿Qué es un artículo de opinión? El artículo de opinión es un texto informativo que manifiesta el sentir o el pensar de una persona acerca de un asunto que despierta el interés de la opinión pública. Recordemos sus características principales. Predomina la subjetividad al contener el pensamiento u opinión particular de una persona. Plantea una tesis con la que defiende o ataca una posición u opinión y orienta al público sobre lo expuesto. La primera frase, el primer párrafo, es esencial, pues debe enganchar al lector. Utiliza un lenguaje honesto y de frases cortas. Observemos las partes del artículo de opinión en el texto La verdadera libertad. Primero encontramos la tesis, luego la argumentación y por último la conclusión. Recuerda que el artículo de opinión es un tipo de texto argumentativo. Cuando quieras opinar sobre algo, debes hacerlo basándote en argumentos sólidos y de valor. Ahora te invitamos a que continúes aprendiendo sobre los artículos de opinión.